en unos años, ¿no? Entonces me parece que la gente cambia, las cosas cambian, la vida cambia. Es muy posible que personas que hayan sido comunistas, ahora no estoy acordando de Federico Jiménez de los Santos, pero vamos, muchas personas comunistas han cambiado y han variado porque han visto los resultados. Entonces no se puede decir, yo creo que a la gente hay que darle la posibilidad de cambiar, no puede ser que alguien que sea comunista sea comunista, aunque diga yo no soy comunista, sí, pero ha sido comunista, bueno ya, pero ahora no soy. Es decir, creo que si no está en curso en delitos y en crímenes, uno ha podido elegir ideologías absolutamente equivocadas y arrepentirse muchísimo, muchísimo. Bueno, yo sobre la moción, no puede ser que se esté diciendo que en Vox estamos llevando al señor que llevaba esa bandera, estamos llevando a un señor de 90 años que ha vivido ya mucho y que además, y pese a creer en esa ideología nefasta, también es verdad que consiguieron entre unos y otros un momento de reconciliación que ahora casualmente se están cargando los que están ahora. Es eso, a ver, hay que entender lo que es una moción de censura. Una moción de censura se ha hecho para buscar elecciones, para intentar llegar a elecciones. Si no se lleva un candidato independiente, un candidato neutral, nunca, nunca se conseguiría que la moción de censura triunfara por números. Eso sí, hay una obligación moral de hacer una moción de censura ante un presidente que verdaderamente se está cargando España. O sea, no voy a, puedo empezar a enumerar si me olvidarán cientos de cosas que ha hecho. Es decir, una ley de memoria democrática que es absolutamente cainita. Bueno, la ley del sí es sí, el aborto, la economía, o sea, son tantas y tantas cosas. Las traiciones con marruecos, entregar el Sáhara. Bueno, es que me puedo pasar todo el programa si consigo hacer memoria. El tema consiste en que hay que entender realmente, primero, que hay una obligación moral de hacer una moción de censura que se le propuso al PP, que se dijo vamos a ver, estamos yéndonos al precipicio, vamos a hacer la moción de censura con el resultado que sea, pero por lo menos, ya que es un medio legítimo y que existe para plantar cara a esta situación. El PP pasó olímpicamente, dijo que no era momento, que la ocasión nunca es momento, nunca es momento y cada día que pasa es más momento desde hace mucho tiempo, por lo menos en mi opinión y la de muchísimos españoles. ¿Cuál es realmente el programa de Vox? El programa de Vox tiene muchas cosas, pero el programa de Vox es España. Entonces, a lo mejor hay que buscar una persona que ataque a una de las muchísimas cosas que está haciendo mal y está haciendo contra España este individuo llamado Pedro Sánchez y tratar de aunar, de alguna forma, aunar posiciones para ir cuanto antes a unas elecciones. Esa es la realidad. Yo puedo decir que a mí no me han preguntado, claro, yo a lo mejor hubiera pensado, no sé, no se me ocurre, pero a lo mejor candidatos que a lo mejor me hubieran gustado más que Ramón Tamames, pero me parece que es un hombre eso, que es independiente, que estuvo en España en una época en la que se llegó a una reconciliación que no quiere abordar temas que a mí me hubiera gustado mucho que se abordaran, pero no me importa si se consigue, si se consigue una selección y se consigue aunar posiciones, llegar a unas elecciones. No, 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 pero vamos a ver, a mí qué más me da que en la moción de censura se hable de todo lo que está haciendo mal que de una sola cosa. No, 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 no. Por Dios. Bueno, un momento, dejadme. Termine, 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 Alicia. En la moción de censura, ¿qué se pretende? Vamos a ver, pues se pretende, por favor, llegar a las elecciones, llegar a las elecciones. Precisamente, en muchas ocasiones me parece que brillará por su ausencia, por parte de Tamames, no hablar de los temas, de otros muchos temas que también van muy mal. Pero bueno, de todas maneras, a mí que me explique, porque el señor Muñez Feijó no ha llegado a una moción de censura. Y luego, lo que nunca entenderé es porque poniendo a un presidente en entredicho, ¿por qué, extraña razón, resulta que eso fortalece al presidente en entredicho? Me parece que no. O sea, entonces es que no se pueden usar las herramientas, las herramientas de lucha contra… Es que no hay otra posibilidad. Entonces, pues yo ya digo, a mí me parece eso, que lo que se está es intentando, por un lado y por otro, que esto fracase lo más posible. Y el fracaso no va a ser ni por el discurso que dé, ni por el personaje en sí, sino porque cuando todo el mundo decide que una persona ha perdido, por ejemplo, en un debate, aunque lo haya hecho muy bien, si todos los medios repiten una y mil veces que lo ha hecho muy mal, la gente acaba diciendo bueno, pero no lo ha hecho tan bien, bueno, pero lo ha hecho mal. Y pierde el debate aún ganándolo. Es decir, que la opinión pública y los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad siendo críticos y mirando la paja pequeña que puede estar mal cuando resulta que realmente la viga, la viga, es el señor Sánchez y lo que está haciendo con España. Entonces, si hay que salvar España, habrá que salvar España agarrando de donde sea, de donde sea. De todas maneras, pues eso, es que el Partido Popular, yo no veo, yo no veo que, primero, que no derogo absolutamente ninguna de las leyes que han traído esta segunda parte de las mismas leyes. Y no veo en qué puntos no coincide con el señor Pedro Sánchez, en tanto que, como siempre, se dedica a decir que, uy, qué mal me parece esto, qué mal me parece el otro, qué mal me parece la ley trans. Y en Madrid tenemos una idéntica. Hombre, y el señor Núñez Feijo tiene una ley que acaba de salir una niña que con 15 años le operaron y le cambiaron el sexo y le hicieron una mastectomía. Entonces, ¿nos parece muy mal la ley trans? Bueno, pues, ¿por qué tenéis unas iguales? ¿Nos parece muy mal la ley de memoria democrática? ¿Por qué no quitasteis la ley de memoria histórica? ¿Nos parece muy mal la ley del aborto? ¿No la tocasteis? ¿Qué os parece, entonces, muy bien? Ese es el resumen. Entonces, vamos a intentar luchar todos juntos, vamos a dejarnos de, es que esto no me gusta, es que este señor haber traído otro, haber opinado. Señores, o sea, yo he visto cómo Vox ha abierto la mano a todo el que quisiera colaborar para poder salvar a España de este señor. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo.